Europa tiene lugares muy lujosos, pues el viejo continente se caracteriza por su elegancia y estilo. Y recorriendo varios de estos, en este video te presentaremos a la ciudad de Madrid, la capital de España va más allá de clubes de fútbol. Y en este video te vamos a mostrar lo más costoso y asombroso que tiene esta ciudad, brindándose para aquellos que quieran visitarla, quedarse a vivir allí o simplemente por curiosidad. Esto es Lifestyle and Money y te damos la bienvenida a la ciudad de Madrid. Lo primero que vas a conocer son las casas más lujosas y es fácil distinguir las urbanizaciones de lujo en Madrid entre el resto de la gran ciudad, pues verás sus autos impactantes y una gran cantidad de cámaras de seguridad. Abriendo las puertas del sitio más lujoso de Madrid se encuentra La Finca, lugar de las viviendas de famosos como Iker Casillas, Fernando Torres y hasta el propio Cristiano Ronaldo en su momento vivió en ese lugar. Pero no solo este, también está La Moraleja, donde la densidad de población es bajísima, algo que agradecen sus habitantes, que viven rodeados de cámaras de seguridad, escuelas privadas, un circuito hípico y dos iglesias. Algunos son bastante conocidos, como Sergio Ramos o Luca Modric. Y precisamente en La Moraleja es donde está la casa más cara de la comunidad de Madrid, valorada en 14 millones de euros, con una parcela de 12.000 metros cuadrados y 1.500 metros construidos, que incluyen 9 habitaciones, 11 baños, piscina y jardín. Pero si solo vas a visitar y quieres hospedarte en un lugar de lujo, ten en cuenta los hoteles que te vamos a mencionar. Comencemos por el Hotel Ritz, situado en pleno centro de Madrid, cerca del Retiro. Es uno de los hoteles más antiguos de la ciudad, donde la aristocracia y la alta burguesía pasaban las noches en sus habitaciones. Otra de las ventajas que tiene este hotel de la capital es su ubicación junto al Paseo de la Castellana, lugar donde se encuentran los principales museos de la ciudad. La Suite Oriental Ritz es la estancia más cara que se puede disfrutar en este hotel, y su precio es de 7.978 euros la noche, lo que la sitúa como la séptima habitación más cara del mundo y la más cara de España. Si necesitas otra opción, está el Hotel Inglés, que de hecho es el más antiguo de la ciudad. Este edificio abrió sus puertas en 1886 y cuenta con 48 habitaciones exclusivas diseñadas para el máximo confort. Las estancias de este hotel oscilan entre los 500 y los 2.000 euros, aunque conviene hacer la reserva con suficiente antelación porque, a pesar de su precio, es un lugar bastante codiciado. Algo que no puedes dejar de hacer es darle una visita a lo más alto del edificio España, el primer rascacielos de España y uno de los más altos de Europa en su momento, ahora reconvertido para albergar al Hotel Rio Plaza España. La panorámica que se puede conseguir desde su rooftop bar no tiene nada que envidiar a las mejores vistas del mundo, pero además es que no necesitas hospedarte en el hotel, y por 10 euros puedes entrar desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada, y tomarte allí un cóctel o una cerveza mientras observas la Gran Madrid desde las alturas. Y por supuesto que debemos hablar de la gastronomía y de los mejores restaurantes que te ofrece esta ciudad. El restaurante Horcher, por ejemplo, fue el primer restaurante que utilizó cubertería de plata, cristalería fina y manteles de hilo. Todo un lujo para sentirse más cómodo mientras se disfruta de uno de los mayores placeres de la vida, con especialidad en cocina de carnes de casa. Sus precios van de los 150 a los 200 euros por platillo. Pero no solo está este, también está diverso, un restaurante donde disfrutar de la alta cocina internacional. Su chef, David Muñoz, tiene amplia experiencia en comida asiática y occidental. Muestra el honor de tres estrellas Michelin, y ofrece nuevas formas de fusionar sabores entre la cocina oriental y la occidental. Sus precios rondan los 120 euros por persona. Otro de los atractivos de Madrid son sus clubes nocturnos. Y en este punto tenemos que destacar a Capital Madrid, una de las discotecas más emblemáticas de Madrid y de toda Europa. Tiene una estructura de siete plantas donde se muestran distintos ambientes. De hecho, el género musical varía entre estos. Este sitio se ha hecho una buena fama de calidad y exclusividad. A las 3.000 personas que pueden recibir, se les pide una vestimenta elegante y una edad mínima de 18 años. Con pagar desde 23 hasta 30 euros, dependiendo del día de la semana puedes acceder con un ticket general. Pero por un servicio más personalizado en las mesas VIP, se paga desde 130 euros hasta 1.000 euros, variando según el número de personas y el servicio recibido. Otro servicio excelente es el que ofrece la discoteca Teatro Barcelo, donde los jueves son para jóvenes universitarios y los fines de semana dedicados a un público más adulto. Con un código de vestimenta elegante, si quieres reservar una mesa VIP, debes gastar al menos desde 180 hasta 600 euros. Pero si eres un poco más clásico y con mayor presupuesto, puedes optar por visitar algunos museos bastante costosos. Es posible experimentar tanto el Prado como el Thyssen por tu cuenta o con un grupo de tus personas favoritas. El Prado hace accesible sus colecciones permanentes y temporales fuera de horario. Incluso puedes cenar y entretenerte después de tu visita en sus pasillos principales. Por un precio fijo, obtienes hasta dos horas de visita de este estilo, tu propia guía y un recorrido por el museo, según tu elección. El Prado es un museo enorme, por lo que esta exclusividad tiene un precio, a partir de aproximadamente 4.500 euros, que no incluye el servicio de comidas, pero puedes experimentar algunas de las grandes obras de arte en paz y tranquilidad. Por otra parte, el Museo Thyssen también ofrece un pase privilegiado para su colección permanente para las mañanas, antes de abrir al público. Puedes tener una hora de silencio sin obstáculos por un precio mucho más razonable de aproximadamente 800 euros. Otro tipo de muestra de arte que te puede dar una muy buena experiencia es visitar el cine Yelmo Luxor y Palafox. Si bien solemos acompañar las películas con palomitas de maíz, este lugar es una mezcla total de cine y gastronomía. Vivir esta experiencia de cine y comida te costará en promedio 30 dólares. Con unas butacas completamente reclinables y con mucho espacio entre ellas para que no te falte comodidad, puedes ver tus películas favoritas mientras disfrutas de los platos de su carta o hasta te tomas una copa. Y hablando de copas, ¿eres de los que le gusta el vino? Si tu respuesta es sí, entonces también debes darte la oportunidad de visitar los viñedos de Valquejigosos a solo 35 minutos en coche del centro de Madrid. Allí se producen dos clases de vino tinto, V1 y V2. El precio de V2 es de aproximadamente 62 euros por botella con una producción de 17.000 botellas y el V1 de aproximadamente 420 euros por botella en 1.500 botellas. Esto ya para presupuestos más elevados, aunque lejos de los vinos más costosos. Y si hablamos de fútbol, también ahí, aún solo como espectador, se tiene su lado lujoso. Ver cualquier partido del Real Madrid es una experiencia electrizante. Realmente se aprecia el amor de los fans. Y la mejor manera de experimentar un partido es sentarse en las secciones VIP, justo al lado del palco presidencial con acceso a una suite. Una entrada VIP incluso incluye la entrada al Museo del Real Madrid en el estadio y el acceso al autobús turístico de la ciudad con un ticket VIP que te costará desde 265 euros. Y si esto te parece poco, aún quedan los clubes sociales más exclusivos. Se dice que el más exclusivo, de hecho, es el Real Club Puerta de Hierro. No admite socios desde 1987. Y no hay lista de espera. Solo podrá entrar con invitación y acompañado por un socio. El Puerta de Hierro es el club privado más exclusivo de España. Tan exigente la admisión que ni siquiera es posible acceder a su página web sin una clave personal. Sus más de 15.600 socios tienen tan solo 9.500 de número. El resto por matrimonio. Pues al día de hoy solo acceden como socios cónyuges mediante una inscripción que supera los 50.000 euros y pierden la membresía al divorciarse. Y es que aquí manda el deporte, pues se puede practicar golf, padel, tenis, hípica, polo, críquet y algunas otras actividades. Las cuotas son algo más de 1.000 euros al año, aunque eran semestrales hasta hace un tiempo. Hoy en día se han convertido en trimestrales y han descendido un poco en los últimos tres años. Además, se paga por la utilización de todos los servicios. Pero si no consigues entrar a este club tan exclusivo, entonces haz un tour guiado a pie por el Parque del Retiro y descubre sus tesoros más emblemáticos. Después, atraviesa la elegante fachada del Palacio Real en Madrid y explora el magnífico interior acompañado de un guía oficial, gastando en total 45 dólares. La ventaja de pagar estos tours es que no tienes que esperar por largas colas para visitar el palacio. Y por último, pero tan curioso que no podemos dejar de mencionarlo, es hacer una visita al Museo de Cera, donde podrías tomarte fotos con las figuras de Cristiano Ronaldo, Marilyn Monroe, Barack Obama y muchos personajes más, por tan solo 18 euros. ¿Te ha gustado todo lo que ofrece Madrid? ¿Se ajusta a tu presupuesto? ¡Coméntanos! Y así despedimos este video. Si te ha gustado, no dudes en dejar tu like. Y si te interesa saber de lujo y excentricidades, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Lifestyle and Money. Hasta la próxima.